De buen corazón y de buena fe, no traigo mucho porque tampoco venía esperado y tengo que pagar unas cosas de la escuela, pero creo que te puede servir de algo. Pero esto es demasiado, señorita. Hey, que repleto, yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video épico desde Morelia, Michoacán. Hoy me voy a hacer pasar por vagabundo, voy a tratar de venderle a alguna persona estas botellas. Lo único que quiero es poner a prueba, a ver si me ayudan, si no me ayudan, si me dan la mano, si no me dan la mano. Y aquí le pedí a mi productora hermosa, Haz, que vean nada más la playerita, acá toda manchadita, los tenis también, que por aquí ya se andan abriendo. Este video va con mucho respeto y con mucho cariño para todas las personas que lo están viendo jalados, plebes. Miren, plebes, por ahí viene una chica. Hola, señorita, buenas tardes. Perdóname que le interrumpa. Buenas tardes. Primero que nada, una disculpa por interrumpirla. No, no hay problema. Ando vendiendo estos botecitos, no he comido y tengo que llevarle comida a mi mamá. Con que me dé 50 pesos me va a ayudar mucho porque en serio tengo muchísima hambre. Yo sé que a veces se acercan o piensan que vaya a ser ratero o que vaya a robarle algo, pero la verdad no. Y también le tenía que comprar unas medicinas y desgraciadamente con lo que he contado de los botes no me alcanzan para comprarle las medicinas a mi mamá. ¿Y por qué no trabajas en otra cosa? Porque ya he tratado de pedir trabajo en diferentes lugares y me dicen que por mi forma de vestir, que como estoy, que como voy a trabajar, yo no sé por qué me trata así la gente. La verdad hasta me estoy sintiendo mal, perdóname, señorita. Cálmate, cálmate, cálmate. Que me gusta el sentimiento, pero... Cálmate. ¿En dónde vives? Me he comido. ¿En dónde vives, en dónde vives? La verdad es que vivo en la calle acá por Lugrera. ¿Y tu mamá? Mi mamá está allá ahorita. Si me pudiera apoyar, créame que con esto lo vendo y si me da 50 pesitos, esto vale como 200, 250 en el kilo. ¿Tengo que ir a mi casa? Tranquilo. No, no, no se preocupe, señorita. Solamente me mareé, me mareé porque no he desayunado nada y no voy a pasar una patrulla y piense que la quiero asaltar o le quiero hacer algo y la verdad no es mi intención. Si vas a estar por aquí, ahorita yo te traigo, no sé, algo de desayunar. No sé, quieres ropa o algo y mi hermano te puede dar algo. Sí, claro que sí. Es más, soy bueno, lo que quiera, yo le hago a todo, a todo lo que quiera y si no, yo aprendo, en serio. Qué río, plé, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos, así es que jálense, córrele y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC, córran. Jalado, plé.